Aquí estamos con Víctor Manuel, aquí en Dala. ¿Víctor, cómo te puede decirte un poco? Mira, súper contento. Hace mucho tiempo que quería dar este concierto aquí y el público reaccionó muy chévere. Esto fue el comienzo de la gira yo mismo. Así que si quieren tener más detalles, Salsadalas.com le va a estar siempre poniendo lo que va a ser. Hola, ¿qué tal mi gente? Les saluda Víctor Manuel con lo mejor de la salsa en Metroplex. ¿Sabes dónde lo consigues? En Salsadalas.com. Te lo dice tu amigo Víctor Manuel. Lo mejor es salsa.